Siento en mí De triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarga mi corazón Nunca el sol me alegrará Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarga mi corazón España ya nunca más te creer De buena suspira mi corazón Y con el viento llega a tus pies El esperamiento de mi amargo gran España devuelvelo para vos España de mi querer Siento en mí Triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se desgarga mi corazón Me voy sufriendo lejos de ti Gracias.